A través del Acuerdo 377-2022, el Ministerio de Economía anunció la creación de una plataforma digital para automatizar los servicios de la DIACO. Con ello se dará apoyo y control de expedientes de quejas que maneja la dependencia. El objetivo es agilizar el tiempo de respuesta para las quejas de los consumidores y usuarios que requieran el servicio. Además, esta herramienta tecnológica permitirá ampliar la cobertura de los trámites electrónicos de forma segura, sencilla y clara. El Ministerio de Economía, por medio de la implementación, busca ampliar el alcance de los servicios que ofrece la DIACO. De igual importancia, actualmente se lleva a cabo la ejecución de inspecciones a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan. Gracias.